Un Corazón Revene Quiero estar contigo para siempre y no separarme nunca más Ay, me pinché ¿Qué te pasa, ¿tabes bien? Sí, es que debe haber sido una hormiga Oye, ¿tú has estado con algún hombre alguna vez? Sí, obvio, con él, ¿tengo buena experiencia? No, pero yo me refiero a algo más íntimo, más cercano, ¿tú cachai? Ay, esas cosas son privadas, Joaquín Tampoco confías en mí, Martina, que fome Ya, no soy duto Yo te quiero de verdad, quiero estar contigo para siempre Ya, si sé, que no sé, me confundí, Sori Martina, Martina, ¿dónde estás? Sori, me tengo que ir Martina, ven ¿Dónde está? Todo se pudrió, Martina, pillaron el nachito Ay, no, lo tengo que ir a buscar No, no, si la Maite se encargó de eso, pero la Daniela te está buscando desesperada por todas partes, así que vamos Maite, ¿qué estoy diciendo? Estoy puro pelándola Tú tenés que escapar de acá, tenés que salir antes que alguien te vea Ven, pero si nadie me ha visto en todo este tiempo ¿Eh? ¿Nacho, alguien te acusó? ¿Me acusaron? ¿Seguro que fue Pablo? No sé, no sé, Nacho, pero vuela, en serio Yo, mira, yo te prometo que apenas podemos te vamos a buscar, ¿ya? Claro, yo, debajo de un puente, muerto de frío y de hambre Oh, Nacho Tranquilo, yo sé que tú sabés cuidarte solo ¿Ya? Ya, ven, vamos, a la cuenta de tres colores, ¿ya? Uno, dos, tres ¿A dónde creen que eran ustedes? Así que tú eres el famoso Nacho, ¿ah? Luna, cálmate, ¿sí? Ese Morton se sabe defender Sí, pero es que la Dan igual estaba súper enterada, buscote Y además la Martina no tiene la culpa de nada de lo que está pasando Ay, Lunita, perdóname, ah, pero tu amiga Martina tiene cara de todo menos de niñita inocente, fíjate Ya, chicas ¿Dónde está la Martina? Está con el director O sea, que es verdad lo que hizo el mensaje No se parece Bueno, la clase va a llegar hasta acá Así que, por favor, repasen su coreografía Y nos vemos la próxima semana, ¿bueno? Chao Chao, chao ¿Cómo va a tener a alguien encerrado y un niño? Hola, chicas ¿Papá? ¿Y qué estáis haciendo acá? O sea, ¿quién se murió? Porque para que esté aquí es algo muy heavy No, no necesariamente Viene a saber quién es ese tal Joaquín del Real Papá, eso es un asunto privado mío Escúchame, yo soy tu padre Quiero saber en qué estás Estoy en un colegio que parece una cárcel que se llama Alto Santiago Estoy después de una clase de gimnasia Estoy con mi compañera, estoy... Deja las ironías de lado, por favor Yo no tengo por qué contarte mis cosas, papá Si tú tampoco lo haces Es más De hecho, tú me mentiste ¿Yo no te he mentido? Tú me dijiste que la mamá y tú eran felices Es cierto, yo adoraba a tu madre Por sobre todas las cosas Eso no es precisamente lo que hice en su diario de vida ¿Qué diario de vida? ¿Dónde lo tenían escondido? Tengo todo el día para esperar a que me contesten Eh, nosotras... Nosotras no lo teníamos escondido Señor Ortúzar, usted es un hombre inteligente, si hubiese dado cuenta Obviamente Obviamente Obviamente, yo lo vi en la calle, le di un poco de ropa y comida y ya está Sin embargo, este chico Se ve que come bien Se ve muy bien vestido Yo diría que no parece un niño de la calle ¿Y por qué? No, Maite, en verdad no te metáis a esta cuestión No es asunto tuyo Yo... Yo le compré ropa Ya le dije ¡Ah! Tú me compraste ropa Qué bonito Qué acto más grande de generosidad Si lo vas a tener que explicar No a mí Sino que a la policía A la que voy a llamar inmediato A ver, a ver, a ver Ha llegado Sonia, rey ¿Eh? ¿Qué pasa ahora? Pasa que tu hija Escondió a este menor de edad En la dependencia del colegio Mamá, sácame de este colegio Acá echan a todas las personas que quieren ayudar a alguien Este pobre niño lo encontré la otra vez el domingo Y me pidió 100 pesos Y ahora vino a pedirme de nuevo No será tuyo Mamá Ay, Martina Relájate Lo que pasa es que Es que encontró tan bonito este pejito chico Qué asocioso ¿Cómo te llamas? Nachito Aló, comisaría No, no, me lleve el preso, por favor Necesito hacer una denuncia No, no Mortuza Yo creo que no es necesario llamar a la policía Esto lo podemos solucionar entre nosotros, los adultos ¿Te parece? Hola Hola Te traje algo rico para pasar la tarde ¿En galletas? Las hice yo Son de avena y miel Las preferidas de Pilar Y así aprovecho de felicitarte por tu nuevo cargo ¿Por tu serte con todo? Marcelo no hace nada Sin antes preguntarme a mí ¿Estás feliz? Sí Bueno, aunque ya tuve una discusión con Carmen Ay, pero ¿Qué te preocupas por ese tipo? Si te dieron a ti el cargo Es porque te lo mereces Bueno Te dejo trabajar tranquilo Gracias, Claudia Por la galleta Pablo, Gustamante Me ahogo con la falta de libertad Me quita el aire ¿Por qué no podré ser totalmente feliz Si tengo todo para hacerlo? Ahora entiendo por qué tu madre no me mostraba todo lo que escribía En realidad lo lamento mucho ¿Qué lamentas, papá? ¿Que ella lo haya escrito o que yo lo haya leído? Verás, tu madre Tu madre pertenecía a otro mundo social Ella tuvo que dejar todo Para adaptarse a mi vida Para estar conmigo Es lógico que se sintiera encerrada ¿Pero por qué? Eso es egoísmo Bueno, yo nunca se lo pedí Ella lo hizo por amor Pero Obviamente no No fue lo mejor Parecita de haber sufrido tanto No, nos queríamos mucho Yo creo que siempre tuvimos la habilidad De encontrar la forma de De sortear esos obstáculos ¿Como por ejemplo? Bueno Yo tuve que Pelearme Alejarme Dejar de ver a mi familia Ellos no la aceptaban Y yo Lo único que quería hacer Era protegerla Sin duda alguna Tu madre Fue y será el gran amor de mi vida Por eso no te he vuelto a casar, ¿cierto? Supongo que va a ser muy difícil Encontrar a una mujer tan maravillosa Y tan dulce En tu madre Me quiero tanto Me quiero mucho Nunca me imaginé Que iba a recibir un trabajo así de ti Pa' que vea, profe Que no soy solo una cara bonita También tengo cráneo O sea, más que cráneo Eres muy imaginativo Quiero pedir un trabajo Sobre el mito de Platón No sobre el planeta Plutón Y se encuentra en una caverna Con el perro Plutón ¿Qué? ¿Yo hice eso? A ver, Pablo Yo debería ponerte un 1 Por este trabajo No, Diego No creo que sea necesario Ponerme un 1 Bueno, claramente No estoy de acuerdo con la forma Pero no seguiste las instrucciones A pesar de esto Déjame decirte Que hiciste un trabajo muy bueno Lograste Desde una mirada postmoderna Del hombre y del conocimiento Analogar los astros Con un dibujo animado ¿De verdad? Platón Plutón Y Pluto Se unieron metafóricamente Bajo el mismo dilema Que plantea el mito de la caverna Realmente te felicito Gracias Podría ponerte un 7 Por este trabajo Pero tienes un 4 No seguiste las reglas Por eso Y como no quiero que sufras Es que me preocupo por ti Y por ese tal Joaquín Papá Nunca te había visto Así de celoso Bueno ¿Te puedo contar un secreto? Claro Parece que estoy enamorada Mi hija enamorada ¿Pero cuándo? ¿Cuándo te enamoraste? Pero Si tú eres una niña Quiero decir ¿Cuándo fue que creciste? Papá Tengo 16 Sí, pero 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 tú Tú nunca Por lo que ha dado Que yo sepa Bueno, tú Quiero decir Los hombres de tu edad Son un poco Apasionados Impetuosos Inquietos Ya, pero yo también Soy apasionada El amor es tan lindo Papá Y cuando estoy con Joaquín Me siento Me siento como las nubias Como que nada existe ¿Me van a llevar preso? No Además que si te llevan Yo me voy a ir contigo Nachito Urtuzar habló de llevarte Cállate Maite Mira la carita que tiene asustado Ya, mira Si no te va a pasar nada ¿Dale? Nosotras con la Maite Vamos a hacer todo lo posible Para que no te pase nada Todo esto es culpa De ese maldito Bustamante Por fin nos vemos cara a cara Valdez Por fin te tengo acá Para gritarte todo lo que te odio Si, en serio Porque por el trabajo que me hiciste Le diría todo lo contrario Fíjate que a Diego Le encantó el trabajo ¿Qué? Eso Martina Que Platón Pluto y Plutón Son el trío filosófico El momento Así que gracias Por favor Pablo Te pasaste Yo te hago un trabajo Todo bacán Y así tú me pagáis Van a meter a la cárcel A este pobre indefenso niño Por tu culpa Martina Martina Yo no hice nada Ya En todo caso Me parece perfecto Que los delincuentes Pagan su condena Bécil Ubícate querid Todo lo malo que me ha pasado Ha sido por tu culpa Desde que llegué a este colegio Y un idiota Corazón rebelde Es presentado por Con un buen momento Tu día suena mejor Play 100.9 Claro Y metro Recicla por un medio ambiente Más claro Está presentando Corazón rebelde Entiendo Entiendo Pero estoy segura Que aquí El más perjudicado Con todo esto Vas a ser tú Marcelo O sea Imagina por favor Al grupo de viejos Betustos Lo que van a decir ¿Cómo es posible Que a Marcelo Tusa le pase esta cosa Alante La nadie no se dé cuenta Yo los veo ya ¿Qué jajaja? Mierda Bueno Es una manera de verlo A un punto de vista Puede ser No lo había visto Sí Claro Además vas a perder Tu autoridad Nadie te va a hacer caso Nunca más Sí Y es que en este minuto En este minuto Lo que más tengo que cuidar Es mi puesto Sí ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo Al niñito A ese chiquitito Me lo vas a dejar a mí Tengo un abogado Muy bueno Y muy discreto Eso es importante Mientras menos se sepa Todo esto Mejor Sobre todo para ti Realmente Era increíble Tu De verdad Tu hija Va a ir al borde El infarto Y en ti En ti encuentro La tranquilidad La paz Que tanto busco Entonces Vamos a llamar A mi abogado Ya No perdamos más tiempo Es mi importante Ven Joaquín Estoy tan feliz De estar contigo Ya le conté a mi papá ¿Qué? ¿Qué le contaste a tu viejo? Sí O sea Yo le cuento todo a él ¿Qué pasó? ¿Dije algo malo? ¿Cómo oriste en Pava? ¿Pava yo? ¿Por qué le contaste Tu viejo lo nuestro? Se supone que es un secreto Entre nosotros ¿No? Joaquín Entiéndeme Yo Yo no tengo mamá Y mi papá Es todo para mí Pero no se enojó Al contrario Estaba súper contento ¿Qué tanto hablar? ¿Te dio clases de sexualidad También? No Nosotros no hablamos de eso ¿Cómo? O sea que tú nunca ¿No? ¿Y qué? ¿Acaso Eso cambia algo entre nosotros? Cote Te voy a encantar Y eres preciosa Pero Yo estoy buscando una relación de verdad Algo en serio ¿Entendí? Es que soy un imbécil Perdona Es que yo pensé que era diferente Que era de otra forma No sé Ahora sabes que el problema es mío Yo sé que no tengo que presionarte ¿Acaso es que me siento tan mal? Gracias a tus informaciones Pude tener una conversación bastante profunda con mi hija Me alegro mucho, Franco Sí, hasta me contó que estaba muy enamorada de ese tal Joaquín ¿Sabes? La noté muy entusiasmada, cosa que me alegra Pero también me preocupo porque Bueno, mi hija es una Es una chiquilla muy sensible Tal vez si Tal vez si conversara contigo Yo creo que Bueno No sé No, Franco Tú no me puedes pedir eso O sea Ella lo quiera a él, no a mí Y ella jamás aceptaría un consejo de mi parte tampoco Sí, pero yo confío en ti Verás, Manuel Por mi trabajo tú sabes perfectamente Que yo no puedo estar yendo al colegio todo el tiempo Sé que no es algo cómodo para ti Pero tú eres como una especie de De hermano mayor de la que usted Sí, Franco, está bien Pero que para mí tampoco es fácil de estar No, no, no Escucha, yo te pagaría más Es cierto Tú estás trabajando conmigo Ayúdame Te pido como padre No me digas eso, Franco Además no se trata de dinero El dinero Yo ya sé, ya sé Ya sé que no se trata de dinero Ojalá yo pudiera comprarle la felicidad a mi hija Lo único que te pido es que estés atento Nada más Quiero saber qué tan peligroso puede ser ese Joaquín A ver, Franco Él fue muy claro y muy directo conmigo Él quiere algo más con su hija Él no se va a conformar con un par de besos y listo Él quiere más No, no Oh, Dios Escucha, mi hija Mi hija no, no, no No va a querer hablar conmigo de estas cosas A lo mejor contigo sí Contigo se abra No sé Dime la verdad ¿Me vas a ayudar, sí o no? Sí, Franco Me voy a ayudar Gracias Gracias, hijo Podría contar contigo Gracias, eres un gran tipo Se ve a la ley porque eres un gran muchacho Gracias Te veo El menor va a ir a un hogar del Sename Hasta que se le encuentre un hogar definitivo ¿Qué? Lo terminé Encuentra usted, señorita Valdivieso Al estar comprometido un menor de por medio El asunto es muy delicado Así que vamos a tratar de darle a este asunto La menor trascendencia posible, ¿ok? Además, mi hijita, cambia la cara Porque por lo que se ve El señor Ortúzar no te va a castigar ¿Y qué cara quieres que ponga, mamá? Yo no voy a permitir a que se lleven a Nachito a un hogar Usted no está en condiciones de rechazar absolutamente nada, señorita Valdivieso Esto se trata de un procedimiento legal que debemos acatar y punto Bueno, entonces, ¿quién inventó esos procedimientos legales? Que piensen todos menos en Nachito Ya, 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 corta la pataleta, Martina, por favor Lamentablemente, así se manejan estas cosas Con la justicia, de justa o no Bueno, es que siempre chocamos, mamá ¡Siempre! ¿Por qué se demoran tanto? Nacho, porque Ortúzar es un viejo latero y ya córtala Hola ¿Qué? Ando buscando a la secretaria Salió Ay, qué lata Es que yo le traí el informe médico de mi hijo Ah, usted es la mamá de... De Marco Son igualitos, ¿cierto, Nachito? Es increíble la genética Si quiere, yo se lo paso a Gloria Ay, ¿en serio? ¿María de ese favor? Sí, pero por supuesto Yo soy Maite Amiga de su hijo Ay, Maite, gracias Le doy un encanto Muchas gracias Que me tengo que ir a trabajar Chao, tía No se preocupe Nachito Martina y su madre quieren hablar contigo ¿Mmm? En cuanto a usted, Medina No tengo otra alternativa que comunicar su conducta a su tutor Avise Y si quiere, dígale que se aparezca también Así conozco de una vez quien es mi benefactor secreto ¿Dónde lo escondió? ¿Y por qué lo escondieron? No entiendo No ¿Y para qué? Ay, Dios mío, qué susto, pobre criatura ¿Verdad que Gey? Yo nunca me esperé una cosa así de la Martina, de verdad No, y yo menos ¿Y justo en este colegio? No, que Gey Además, nadie sabía dónde lo tenía escondido Dije igual ¿Qué? ¿Qué? Esa gente del correo negro es mala No saben el daño que le pueden estar haciendo a las personas Son muy malas, Tela Ay, mira, lo que hace el correo es hacer justicia Que perdón, lo que hizo la Martina, es un delito Mira ¿Qué? ¿Qué onda la teóquiza la Martina? Se pasó Esa mina es del terror Bueno, pero ahora Ortúz se la debe estar colgando un árbol Cote, te estoy hablando ¿Qué pasa? ¿Eh? Martina, por favor, dile que me quede tu ericeca Tú conseguís todo Mamá Quizás Se puede quedar en la casa La Peppa lo cuida mientras tú trabajas Y yo lo cuido los fines de semana Así es fácil Sí, yo me voy a quedar ahí como una foto viéndotele Dí que sí, mami Vigita, se me parte el alma Pero de verdad no puedo hacer nada Nachito es un menor de edad Y la única persona que puede decidir qué hacer con él Es el juez Tú tenés la culpa de todo, ¿no es cierto? Tú nunca me contiste bien Eras mi ídola, yo te compré un anillo y tú Pero que fallaste Nachito Vamos, Sonia Tranquilito Martina, 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 yo te quiero Yo también, hermana Te juro que te voy a buscar la mejor casa ya Y tu familia va a tener perritos y flores Pero si los papás que me tocan son malos Yo voy a ir y no lo estoy ya Nachito, vamos El abogado nos está esperando Inflación Una palabra a la que mucha gente le tiene terror Sobre todo los economistas Y las dueñas de casa también Sus padres recordarán Que durante las últimas décadas Hasta el año 1983 Aproximadamente Las economías mundiales De verdad, Martina te culpó Pero me echó toda la culpa Más encima me pegó ¿En serio? Oye, pero si tú no fuiste ¿Quién te sabió entonces? No, cacho, pero Alguien de correr en el hilo y diversiones Y servicios Y de los factores justamente productivos Tienen una economía ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Puedo ir al baño? Que le doy esto más Que sabe Vale Martina Hola ¿Qué? ¿Qué querí? ¿Que te pegue otra cachetada por Bocón? ¿Acaso? No, Martina, mira Yo te vine a decir que yo no te acusé Vos no tenés que creerme Te lo juro, Martina Mira, Martina Paremos con todo esto Hagamos una tregua No vale la pena Seguir esta guerra sin causa Yo no quería que se llevara Al pendex ese Ya, bueno Quizás tenés razón Mira, yo te odio Te juro Pero Me hace mal tener rabia Además Igual se terminaron Llevando a Nachito Y la violencia No nos va a llevar A ningún lado, Martina Y no te hace ver tan linda Ven Me tengo que ir Nada es para siempre Sigo la corriente Que me une Y me vuelve a vivir En cualquier momento Dejo todo Fue increíble Lo que me creyó Todo, todo Ah, la dura Sí, le metí en medio todo Y me lo creyó Pero absolutamente todo Uy, bueno era tener loquita, hermano Muy bien ¿Tú creí? Oye Ese bonito que eres salco Ahí va Profe, ¿qué dijo? No he dicho nada todavía Anoten en este cuadro No sería que estar en clase usted Sandra, es problema mío Dale, porfa No te metas ahí Chuta Vamos a empezar todo de nuevo A ver Señorita ¿Qué le puedo servir? Veneno Veneno Pero dame harto, porfa Porque le voy a dar a todo el mundo ¿Sabe lo que le voy a traer a usted, mi amor? Es una tacita de tilo Que va a ser muy bien para los nervios Y le voy a regalar esto también Ya, así todo pasa, niña Sandra, nada me caería bien en este minuto Ya, arriba el ánimo Aunque Pensándolo bien Algo me podría caer bien ¿Aló? Tito Sí, mira Habla ahí con Martina Valdivieso No No, no, yo estoy en el colegio ¿Tú seguís en la radio? Ah, ya Mira Lo que pasa es que tengo una idea genial Yo Te voy a pasar un MP3, ¿vale? Ese MP3 Tiene una canción Sí, es el nuevo hit de los mejores ¿Y a Irina de quién es esto? Del hijo del senador Bustamante ¿Oís? ¿Ya está? Permiso Permiso Vico, necesito hablar contigo ¿Qué pasó, Cote? Hace harto rato que estés rara No lo entiendo Sí sé, pero es que Te tengo que decir algo Que igual es delicado, ¿cachai? No sé cómo decírtelo Confía en mi, Cote Sé que yo soy experta en escuchar Ya, pero porfa Prométeme que no le voy a decir a nadie Prometido Ya, ¿cómo se hace para ¿Cómo uno sabe Cuando está preparada para La primera vez? ¿Eso quiere decir que Joaquín te repidió? Sí A mí me gusta él Y yo le gusto a él Pero Pero no sé qué hacer Joaquín es el más niño del colegio, Cote Es el más hombre del colegio ¿Y eso qué? Que obviamente De querer ir más allá contigo Pero eso no significa Que tú vayas a ver así como así Algo que tenés que pensar Y no comportarte como una cara chica No lo podías hacer sufrir tampoco Ay Ay, pero si tampoco es obligación que lo hagáis Lo tenés que pensar Pero es que Ay, no sé No sé, yo soy más difícil, Pobico Yo Yo no soy como tú Ya, Sandra Bueno, yo hago todo lo que usted quiera Pero me cambia esa carita del estilo Me da una sonrisa maravillosa A ver Esa Si me gusta No, no, no Eso Ah, yo conozco esa cara ¿Qué estoy haciendo, Martina? Ya, ya, a ver Bueno, Sandra Entonces, cuando yo te diga Tú le subió el volumen, ¿tale? Pero no me vas a meter en lío, hija No, Sandra Sí, mira Esto es una cuestión Pelos chiquillos Mira Mira el pobre Está tan estresado, ¿cachai? Va a ponerle un poco más de ecuática Oye, ¿de cuática dices tú? ¿De cuánta cuática estaríamos hablando, cabrita? Ya, pues, Sandra Si tú no harías así No te pongas igual que el viejo Artuz, ¿verdad? Ya está bien Ok, ok, ok Ya, todo bien Todo bien Necesito hablar contigo ¿Sabís qué, Fran? Hoy día Es un día maravilloso Y no quiero arruinarlo conversando con traidoras Pero yo no le dije nada a tu papá Ay Te juro que no sabía Que mi papá tenía poderes telepáticos Bueno, ya sabes que piensa lo que quiera Pero yo quiero hablar de Joaquín Sorry Pero ya no te he pedido tu opinión Cada vez te parecís más a tu pololito, ¿ah? Manuel me patio Ya no estamos pololeando Qué lata, Fran Aunque ya no seamos amiga Igual lo lamento Cote, yo Estaba celosa de ti Me costó mucho entender Que Manuel No me había pateado por ti Sino por mí Perdóname Necesito que me perdones Por echarte la culpa Por la pelea Por el uno en química Ya, ya, Fran Está bien Total Nosotras jamás vamos a volver a ser amiga de siempre ¿Quién inventó el adiós? El odio en la distancia No, Chico Debe estar ahí Muerto de miedo En la calle Qué pena Ya, pues no En verdad no sigo ahí dándole más cuerda Yo también me siento pésimo, ¿cachai? Bueno, te apuesto que si miras ahí a la puerta A lo mejor se te pasa un poco la rabia No, a mí no me alegra nada Me dan las manifestaciones de unos payasos Hola Hola Hoy nosotros tenemos una conversación pendiente A ver, ¿por qué no estás sin ver mejor? ¿Ah? ¡Seguís con la cuestión! Te petaron caliente, compadre No, es que de repente se pone media loca Tú que estás Pero yo no estoy ni tengo algo Mucho mejor en la mente ¿Así? Vamos Oye, ¿no puedo sentar un rato acá, no? Sí, Nico Dale, siéntate Gracias Oye ¿Has visto el marco? No, para variar Está en la sala Ah Sí Sí Permiso Luna Estuve pensando y Bueno Quería Nico, está todo bien Tranquila Sí Sí, pero es que yo pienso que es una de esas Es un hijo Perdóname ya Luna ¿Qué le hiciste? ¿Por qué está llorando? Nada, no le hice nada No entiendo A ver, ¿cómo nada? Si estaba contigo, ahora está llorando A ver, ¿la vas a tomar en serio, sí o no? No, sí Ya ¿No? Perfecto Entonces, habla con ella Dile que fue, no sé, un error, una equivocación Y que no quería estar con ella ¿Sabes? Sí, pero es mi amiga Y no quiero que sufra y que lo pase mal Marco, ¿sabes qué? Estuve averiguando en internet Y lo que tú tenís no es una alergia nomás Es asma Eh, no No, no hay que ver No hay que ver, yo no tengo eso, ¿ya? No tengo eso Sí, yo ¡No! Maite, estoy de vacío, feliz Te moriste Hasta hay que llamar a mi mamá Y estaba hablando con Nachito Y dijo que lo iba a ir a ver Maite Te estoy hablando, ¿por qué onda? Ay, sorry Qué bueno, en verdad es una buena noticia Sí, bacán Es que estaba pensando en el Marco Está enfermo ¿De qué? De asma Pero lo niega todo el rato Y mira Acá sale todo Este es su ficha médica ¿Cachai? Su mamá ni siquiera lo pesca Ya, pues, pero entonces No debe ser tan grave, po Martina Se puede hasta morir Si no se cuida Ay, ya, doctor House Mira, yo creo Que le está poniendo mucho O sea, él debe saber No creo que sea tan gil No debe ser algo tan grave Lina ¿Estás llorando por mí? No No No, Nico No tiene nada que ver contigo Es que Es que estoy sensible Por lo de Nachito Pero 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 está bien O sea Tú Tú me haces feliz Y que No te preocupes Así está mejor Sí ¿Sí? Sí Gracias Tus ojos lo dicen todo No mienten cuando me ven Te acercas, siento tus besos De nuevo vuelvo a caer Y sueño que estás conmigo Que empieza todo otra vez Porque eres tú Gracias Te quiero mucho Yo también ¿Me mandaste a llamar? Sí He estado revisando las actividades extracogramáticas Y creo que estas tienen que servir para que los chicos se relajen Bueno, claro El colegio es difícil y estricto, ¿no? Y creo que lo mejor para eso sería que Que hombres y mujeres participen del grupo de baile Sería lo más justo Art Se trata de un grupo, Diego En el que el Alto Santiago compite en los interescolares O sea Por favor Bueno, con mayor razón A lo mejor puede ser un paso importante Es la igualdad de oportunidades ¿No te parece? No, no me parece, fíjate Y además que creo que a las niñitas no les va a gustar mucho la idea O sea, históricamente El grupo de baile siempre ha sido una especie de No sé, de club de lulú Y ustedes los hombres amaban Hacen mucho mejor jugando fútbol Ya, pero No perdemos nada con problemas Ok Pero tú le vas a dar la noticia, ¿ya? Permiso, me voy ¿Y cómo te fue con la luna? Eh, sí Conversé con ella ¿Y? Nada Todo bien ¿Cómo? Hola Hola Ya, ya le contaste ¿Contarme qué? Bueno, que Que al Nico le gusto yo Y a mí me gusta el Nico Fidrichio lo que pasó con el Nachito Sí La Pilar me contó que todo el colegio es ahí, ¿ano? ¿Qué hablaste con la Pilar? Sí, o sea, se me salió Pero Ría ya sabía de antes Oye Tienes que tener muchísimo ojo Con todo lo que hacía este colegio Por favor Igual te pastillaste, parece A ver, espérate Mira, yo no quería que nada le pasara al Nachito ¿Ya? No, yo no me quiero cagar en la Martina Con nada en el mundo ¿Qué? O sea, porque Porque no quiero que Que parezca mezclada, ¿cachai? Ojo con la Pilar, Pilar Y ya te diré la lengua, guardate Mira, lo único que te puedo decir Es que Pablo sabe Muy brillo de la Martina Por eso que la tiene aquí, ¿cachai? Ey ¿Qué estás pensando? Ey ¿Qué estás pensando? No, nada No, nada Mamá, ¿cómo querés que me despreocupe? Obvio que tengo que estar preocupado No sé, quiero saber si está comiendo Si me trae menos Quiero saber cómo está Eh, ya, te tengo que cortar Chao, mami ¿Por qué estás tan pesadita conmigo? ¿Te gusta hacerme sufrir? Que eres cuático, ¿no? Es que Lo que pasa es que estaba súper preocupada Por lo de Nachito igual Entonces Pero en verdad, Sori Tú no tenés nada que ver Eso es lo que me gusta de ti Es que siempre decís lo que pensás Por eso te voy a nombrarme asistente oficial ¿Asistente? Sí Es que me mandaron a hacer un pedastro para los libros En la biblioteca Eso suena Catastrófico ¿Perinta? Eh, sí Me tengo un panorama súper Y lloro Siempre va a ser un buen panorama Si estamos juntos Y sobre todo si estamos solos Homecoming 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 Homecoming